Sí, es una coyuntura complicada. Creo que las medidas que se han tomado no son medidas de corto plazo, son medidas que se verán más hacia el otro año. El tema de la ruta del arroz, por ejemplo, en este momento el precio del arroz en los mercados internacionales está elevado y no veremos una rebaja en los próximos meses. Por ejemplo, el tema de Riteve es una buena noticia, pero ¿cuántas veces al mes llevo este el carro de Riteve? Lo llevo una vez al año y con suerte sí es un vehículo reciente cada dos años. Y otra serie de temas que todavía están por definirse. El tema de las tarifas mínimas, por ejemplo, en los profesionales estábamos hablando de los ingenieros, de los arquitectos. Son anuncios, ¿verdad? No lo hemos visto materializado. Yo creo que todos compartimos una visión y si no, no los quiero comprometer, pero de que el tema debería estar dirigido hacia transferencias a los grupos más vulnerables, ¿verdad? Aquellos grupos que dependen de salarios y que dependen de transferencias, que no crecen a la misma velocidad que crecen los precios. Como les decíamos y ahora mencionábamos un caso, el bono proteger. En su momento se decía no hay espacio para atender la pandemia y de alguna manera se lograron recortar gastos, ingresos, por otro lado, se acomodaron. Y se les pudo dar una ayuda a familias que en tiempo de crisis necesitaban. En estos momentos, ¿cuál es esa política, verdad, que existe para estas familias? Entonces, ¿y cuáles son esas políticas de corto plazo? ¿Por qué? Porque la gente necesita comer hoy, no necesita comer en seis meses o comer el próximo año. Ahí es donde uno se hace la pregunta y yo creo que el foro ha ido muy ligado al tema de costo de vida. O sea, ¿cuál es el rumbo del país? ¿Cuáles son las soluciones respecto a este problema? Que vemos que es un problema que se presenta este año y seguirá definitivamente parte de este problema en 2023. ¿Cuál es el rumbo del país?